Y las orejonas se nos van. Libre soy, libre soy. Como la Elsa, la rubia de la Elsa. El turno es para el Barcelona De ganar una Champions League El turno es para el Barcelona De ganar al menos una Champions Una Champions League nuevamente Sin tanta bulla como Cristiano Ronaldo Sin Nadine, Sin Nadine, Sedan ¡Se fue! ¡Salud, Lulú! Libre soy, libre soy, libre soy Dice la Elsa en su canción ¡Que te vaya bien en el Mundial!